Es el momento en que hombres armados suben a un autobús que llegaba a Culiacán para advertirle a la gente que estaba en riesgo, porque habían enfrentamientos. Grupos de civiles armados se enfrentaron en un sector de Culiacán con militares, refriega que se difundió con videos como estos en las redes sociales. En esta confrontación quedaron vehículos involucrados y el de un civil presuntamente ajeno a la contienda quien perdió la vida. Hay dos militares lesionados y hay una persona al sexo masculino localizada en la colonia Las Vegas. ¿La persona se encontraba en el exterior o...? Al interior de un vehículo. Militares con lesiones en varias partes del cuerpo fueron trasladados al hospital. Uno es en extremidad, en miembro pélvico, y la otra es en cara. Están siendo intervenidos en este momento en el hospital, están en quirófano. Con avisos como este difundieron una suspensión en las actividades en los colegios y algunos establecimientos. El gobernador de Sinaloa pidió calma a la población. Perfectamente bien, solamente vamos a suspender por precaución las clases, ya se avisó con tiempo en esa área. ¿Cómo andan, viejo, no más? No estamos subiendo para decirle aquí. Y sobre la inusitada manera en que fueron advertidos los usuarios de este camión, las autoridades insistieron en que no hay riesgo para la población. Todo eso que circula en las redes, permítanme decir que mucho de ello está por confirmarse. Los enfrentamientos de esta mañana se suman al clima de inseguridad que provocan los operativos que realizan las Fuerzas Armadas en esta región. En Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto.